Muchísimas gracias por haber venido, por participar de esta actividad. En primer lugar, al señor embajador Jusni, que es un amigo de la casa, con quien emprendimos un trabajo ya hace un tiempo. Quería también sus productos importantes como la revista Crítica y Mancipación de Claxo, que después vamos a obsequiarles, que es parte de un concurso de becas, que se realizó en el año 2015-2016, y cuyos mejores trabajos se encuentran en este dossier que compilamos y que presentamos en la embajada. Realmente, como dice Pablo, para Claxo es poner una semilla, un granito de arena, en este, por momentos, desierto, pero donde, como las mujeres palestinas que toman los cascos de la bomba para hacer sus propios viveros y sus plantas, esa foto conmovedora que la embajada ha transmitido, creo que esa semilla va a trascender, ¿no? Creo que la sensibilización con el pueblo palestino, en este momento de tanta angustia y de profundo dolor, como decía Pablo, se enmarca también en la solidaridad, que hoy mismo a las 5 de la tarde, nos convoca también a reunirnos y a confrontar este mundo tan hostil, esta política global que se hace carne en la embajada que se inauguró y que dio como víctimas fatales a los 55 asesinados y asesinados, ¿no? Pensamos que cuando comenzamos, en realidad, a pensar esta actividad y también agradecer muchísimo a la cátedra Eduard Zahid, a Gabriel Seviniano, el profesor Zahad Yedid, que no nos pudo acompañar, pero esperemos que mañana pueda estar con nosotros, Mariela, que está allí atrás, o Miguel Ibarrucía, Bárbara Hoffman, bueno, los compañeros y compañeras que nos han colaborado y siempre están invitándonos también a formar parte de la cátedra y también a hacer otras actividades de colaboración, como es la publicación del primer libro, ¿no?, que para Claxo también es realmente una gran, tiene un gran, gran valor porque es la traducción de aquel libro de Lila Bulugut, que se llama Nakba, 1948, y los clamores de la memoria, y que ha sido traducido al castellano con el esfuerzo notable que ha puesto Zahad para ello, y que es el primer producto de colaboración institucional que va a dejar sin duda una huella, no solo en las currículas universitarias, va seguramente a ser utilizado en nuestras materias como profesores y profesoras que somos, y también va a dejar huella y una multiplicación de las posibilidades de sensibilizar desde otros lados. Y así también agradecerle a los artistas, y a las artistas, ustedes podrán ver aquí en los atriles, ¿no?, parte de esa gran muestra que se inauguró el Día de la Tierra, ¿no?, en la embajada y cuyos artistas han brindado en este espacio la posibilidad de que estén interviniendo, que estén aquí junto a nosotros, ¿no?, y que nos interpelen. Son trabajos realmente notables, bellísimos, era muy difícil también decidir unos 10, porque el contexto de Claxo no permitía traer la completud de la muestra, pero se encuentra en la embajada para ser también vista allí. Las jornadas, como decía Pablo también, van a tener dos días, hoy estamos aquí en Claxo durante todas las jornadas, hasta las 8 de la noche, vamos a tener cuatro paneles y también dos conferencias, la conferencia de Silvana Rabinovich de la UNAM de México, que creo que llegó ayer, todavía está aquí. Ah, hola Silvana, bienvenida. Hola, corazón. Vamos a poder escuchar a Silvana en el día de hoy y mañana también en la presentación de su libro, que se titula Retornos del discurso del indio para Mahmoud Tabich, y que va a tener lugar mañana en el auditorio de las Facultades de Ciencias Sociales a las 18.15 horas. También va a estar Pedro Briegel en la conferencia del cierre de hoy, y mañana tenemos también un elenco prestigioso de intelectuales que va a dar cuenta por la mañana en el panel que comenzaba a las 10 de la mañana aquí, y luego a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También queremos agradecer a Carolina Braco, que no la veo todavía, no sé si ha llegado, con quien comenzamos a hacer la agenda, que luego continuamos con también el agradecimiento a Mariano Ali por esta camaradería. Estuvimos muchos días en comunicación constante para que estas jornadas salgan como deben salir. Y también, entonces, invitar a todos a escucharlo al señor embajador, y luego a la inauguración del primer panel. Muchísimas gracias.